...ha crecido, pero muchísimo en cantidad poblacional. Estamos hablando de una localidad que es casi... Espero que no se enoje, vamos a hablar con él. Sí. Pero es casi un barrio más de la ciudad de Córdoba, Saldán. Pegado entre Saldán, Villa Allende, La Calera, Colindan casi todo. El límite está casi desdibujado. Pero hoy, en Camino a las Urnas, vamos a ir caminando con él. Bueno, estamos en comunicación con Alejandro Santolalla, que es el candidato a intendente de Saldán de Juntos por el Cambio. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a todo Córdoba. ¿Cómo les va? Un gusto y la verdad agradecido de que se hayan comunicado conmigo. Acá feliz de poder escucharlos y ver su programa y poder comentarles un poco de lo que venimos haciendo acá en Saldán. Que sí puede ser como un barrio más de Córdoba y evidentemente compartimos muchas problemáticas y es de lo que particularmente nos queremos ocupar. Alejandro, ¿qué edad tenés? Tengo 33 años y, bueno, soy concejal también acá en la ciudad de Saldán. Nací, crecí acá, en la localidad. ¿Y por qué la decisión de presentarte en estas elecciones como intendente? ¿Surge de esto también, de lo que ves de las problemáticas? Totalmente. Mi camino en la política comenzó en el 2015, alentado por la firme convicción realmente de generar un cambio generacional y cultural, que nos lleve a tener una ciudad y una provincia y un país mejor. En aquel entonces, siempre ser intendente fue una meta desde que comencé. Este camino y mis planes, fundamentalmente para la gestión, son estos. La base, lo que queremos todos, garantizar la educación, la salud, la seguridad y el contacto con los vecinos. Alejandro, te preguntaba por tu edad porque te veo muy joven y por eso también te preguntaba, porque, bueno, como ya hemos repasado muchas veces aquí en todo Córdoba, se presentan muchas problemáticas con la juventud de algunas localidades. Por eso creo que tenés también otro tipo de llegada con los más chicos, con los más jóvenes en la localidad de Saldán. Tal cual, de esto, yo confío en eso porque mi profesión es en la docencia, soy profesor desde hace casi 10 años. Yo, si bien soy bastante joven, pero vengo desarrollando mi profesión y junto a los más, las ciudadanos más jóvenes de la localidad y de Córdoba también, porque me desempeño también en Córdoba, esa cercana me permitió visualizar los problemas que tenemos y que hay que apostar a esto porque realmente en los jóvenes está el futuro de nuestra sociedad y en la educación se encuentran la base y el futuro de la construcción que podemos realizar y los cambios que podemos llegar a hacer. Alejandro, y del otro lado, digo, el intendente en Saldán ya lleva varios años, Cantos, ¿no? Sí. Sí, Cayetano Canto desde el 2015 viene gobernando, ya este año se cumpliría su octavo año, son dos mandatos consecutivos que, como todo intendente, se calcula que trajo sus cosas buenas y tiene sus cosas y su desgaste natural que ya llaman a un cambio. Y obviamente yo lo que traigo es este cambio que quiero transmitir, que es generacional, que los jóvenes tengan una posición especial, que la educación tenga una posición especial y que culturalmente avancemos un par de escalones para poder volver a Saldán, poner a Saldán nuevamente en el mapa y desarrollarnos en el mejor sentido. Te preguntaba por el intendente y por cómo se hace para arrancar con tu edad, muy joven, llamando también a los jóvenes para enfrentarse a estructuras que obviamente ya llevan un tiempo, candidatos, nombres que ya tienen su peso, ¿cómo lo vas haciendo en este año electoral? Y acá es todo muy artesanal, con los recursos que uno tiene, yo soy uno más, la verdad, desde mi rol que tengo, yo sigo siendo trabajando siempre hasta las seis de la tarde y a las seis de la tarde vuelvo, caso una bolsita de criollo, el mate y me voy a la vecina que me escribió por Instagram, que me escribió por Facebook, que me mandó un WhatsApp y me dijo que me quería contar lo que le está pasando y escuchando todo lo que nos quieren transmitir para poder, en base a eso, elaborar todas las propuestas y proyectos que uno pueda pretender desarrollar, ¿no? Uno nunca va a tener una visión hegemónica o omnipresente y que todo sabe y todo lo que uno plantea es lo correcto. Lo correcto realmente va a ser lo que los vecinos nos cuenten. Alejandro, vos sabés que en las ciudades dormitorios, a mí no me gusta el término, pero es para identificar, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, hay una puja ahí interna entre los vecinos, entre los nacidos y criados, los nativos, y la gente que se vino hace poco a vivir, en general, normalmente, de la ciudad de Córdoba. ¿Eso pasa en Saldán? ¿Son realidades distintas de la gente que solamente duerme, por decirlo de alguna forma, en la localidad y se va a trabajar a otro lado o ya es más, se van mezclando las realidades? Y las realidades, evidentemente, a lo largo del tiempo se van interpolando, ¿no es cierto? Hay una necesidad urgente, creo, de que Saldán pase a ser el Saldán de todos y que esta realidad que vos planteas, de que muchos viven en Saldán, pero desarrollan su vida en donde trabajan y solamente en Saldán usan de ciudad dormitorio, o desarrollan su vida en localidades cercanas más desarrolladas, como Villa Allende y como Calera. Que en realidad lo que hay que tratar de jerarquizar es el comercio, hay que jerarquizar la actividad local, el turismo local, y que la mayor cantidad de las personas se vuelvan a conectar, ese desfasaje entre los que usan a Saldán y tienen a Saldán como una ciudad dormitorio, que viven, pero el resto de sus vidas la desarrollan en otro lado, lo dejen de hacer y pasen a compartir mucho más en comunión con todos y con culturalmente las actividades que tenemos que son hermosas, como el locro clásico en Saldán, que se viene ahora el 25 de mayo y lo voy anunciando, les comento que están todos invitados, el locro clásico de Saldán, Saldán es la capital provincial del locro, y el festival de folclore joven y muchas cosas tradicionales de Saldán sumado a los nuevos momentos de encuentro que podemos tener para toda la ciudadanía y volver a un Saldán para vivir, para desarrollar nuestra vida, para ir a visitar el río a la tarde, para sentarse, tomar un mate en la plaza y que todos lo hagamos de la mejor manera y desarrollemos la mayor parte de nuestra vida acá, tranquilos y bueno, por ahí, es a lo que uno apunta, ¿no? Gracias, Alejandro. Mira, me parece que no voy a recurrir al chat de inteligencia artificial y hago el cambio de vida y me voy a Saldán. Te mandamos un abrazo, Alejandro, gracias por el contacto con todo Córdoba, en el camino a las urnas.